Donde el cielo hace cruz Con la estrella del sur Me enseñaste a crecer y a reír Antes era un cardón Sin perfume ni flor Y llegaste y me puse a reír No me digas entonces que vas a partir Pues te llevas la vida de mí Deja un poco de luz No me arranques lo azul de este cielo Que hicimos los dos Si a mi lado no estás Con tu risa de pan Dulces sueños de mi despertar Triste tarde sin sol Para mi corazón Has dejado al decir que te vas Vuelvo a mi guitarra Dulce y compañera Su voz de niebla sabrá Que no puede morir Este amor que hay en mí Deja un poco de luz Al partir Si me amaste y te amé Ya no hay más que decir Tú te vas Yo quedo a morir Solitario Es el sol de una herida de amor ¿Dónde iré ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Con mi espina a llorar Si a mi lado no estás Con tu risa de pan Dulces sueños de mi despertar Triste tarde sin sol Para mi corazón Has dejado al decir que te vas No me digas No me digas por qué Ni me digas con quién yo prefiero Tu adiós nada más Si a mi lado no estás Con tu risa de pan Dulces sueños de mi despertar Si me amaste y te amé Ya no hay más Que decir Tú te vas Yo quedo a morir Vuelvo a mi guitarra Dulce y compañera Su voz de niebla sabrá Que no puede morir este amor Que hay en mí Deja un poco de luz Deja un poco de luz Al partir Si me amaste y te amé Ya no hay más Que decir Tú te vas Yo quedo a morir Yo quedo a morir